Hola, 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 ¿cómo están todos? Pero tenía el tiempo que recibí el video. Espero que todos estén bien aquí. Pues bueno, aquí comenzamos con un juego nuevo que se llama el mundo de lluvia, Ringworld. Se va a notar que tengo un poquito un problema de FPS aquí, pero he probado durante el juego y durante el juego me da perfecto. No sé por qué en el intro me da este problema. Me hace falta sí o sí una tarjeta de video, pero bueno, ¿qué se hace? Quiero seguir grabando, quiero seguir jugando, quiero seguir mostrándoles video, ¿qué puedo hacer? Y bueno, vamos a comenzar el juego. El juego trata de este... ¡Ah, la historia le explica! Mejor lo dejo que me vean ustedes. Y bueno, ¿qué puedo decirle mientras está cargando de esto? El juego sí me parece bastante lindo. Lo probé un poquito y me pareció bastante interesante el concepto del juego. El juego sí me parece muy bien. Yo sé que ver este problema es una especie de tortura, pero aguante un poquito más, esto se acabará para mí. Reward, ok, ya viene lo bueno. Y si, así es el juego, espero que lo puedan disfrutar, como era, pausa, comer, saltar, lanzar, es para el mapa, ok, creo que ya. Ok, te voy a ir a dar por ahora. Ok, y entro por allí. Mi manera de correr, un poquito más rápido me gustaría. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Lo agarra usted entonces, ven acá, eso, agarre todo. Come, come, come. A ver, me lo comí, ven acá, ahí tengo, comételo. Vamos a tratar de comernos todos, pero se mueven bastante. Ok, lo fallé. Ok, lo tengo. Ok, lo tengo. Ok, lo tengo. Ok, lo tengo. Me la canto también. Listo. Ok, vamos a seguir adelante. Es un poco de tortura porque... Con este personaje piensa que te puedes pegar por dos lados, pero mire, no se pega. El salto es raro. Tengo que ir arriba. Ok, vamos a ver. Ok. Ok. Ok, no es aquí donde tengo que ir. Presiono abajo. Oh, ok, ok. 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 Debería ir corriendo. No sé, no me gusta cómo se ve. Ok. 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 No sé por qué tanta seguridad aquí. Oh, estaba lloviendo. Estaba explicando que aquí la lluvia es super peligrosa. Chif. Aquí. Ah, ah, ok, ok. Es para lanzar cosas. Comida, comida, comida. Come. Come. Ah, no, no. No, no. Eso. Ok. Bien. Ah, se me escapó ese. No, no. ¡Come! ¡Come! Uno más Ok, creo que deberíamos irnos ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Aaah! Ok, vamos a intentarlo de nuevo Wow Ah... Eso me preocupa ¡Uh! No sé, pero... Ese... Ese Twitch verde... Ok, que... Wow... Por su movimiento se nota que... Es peligroso Ay, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te caístes, estúpido? Saúsa, asúsa, asúsa. ¡Gar! ¡Pero! ¡Gh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Gh! Más fuerte. ¡Yi-Pam! ¡Pero salta! Ok Y... ¡Vamos! Oh ¿Pero por qué? Y... ¡Salta! Tengo miedo, la verdad Pero ¿Por qué? ¿Por qué me haces yo esto? Y... ¡Salta! ¡Me asustaste! Y... ¡Salta! ¡Pero no me da nada de esto! ¡Salta una vez! Y... ¡Salta! ¡Pero! Oh fuck Ok ¡Ven! ¡Salta! ¡Salta! ¿Por qué? ¡Es capaz de desviar! ¡Salta! 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 Se va grabando el juego, no estoy seguro ¿Sabes qué? Iré arriba a la derecha Ok, todo se ve bien aquí Wow, oh oh, se veía bien Ok, eso fue ¿Vale? 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 Dime que no estás viéndome Ok, parece que no me está viendo Bien, vamos arriba Como se supone que hay, bien, así mismo No creo que haga falta invernar ahorita Vamos a seguir esperando Suelta ya, que no te quiero Oh, puso la laza como... Bien, me gusta Pero quiero mi laza nuevo Bueno, está bien ¿Vale? 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 No, espera Son dos, no me gusta Son dos, no me gusta Wow, se están pegando Wow, wow Ah wow, oh, 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 oh Corre Corre ¡Corre! Ok, parece que no vienen para acá, o le cuesta mucho venir a esta zona Vamos a la izquierda entonces No, aquí, ok, ahí Ok, hay un monstruo arriba durmiendo La verdad no tengo ni la mayor idea de dónde estoy en camino yo ¿Hola? ¿Nadie? Oh, si hay alguien Calate Oh, fuck Creo que acá se aproxima la lluvia Corre muchachitos, corre Mira, está aquí abajo Bien, vamos en verdad aquí Oh Pues, wow Wow El juego me parece interesante No me quedo Vamos a parar por aquí Si quieren que continúe el juego Me avisan Si les parece interesante Quieren ver cómo termino, cómo voy Bueno Pues, la verdad Como que Intenso Porque No me veo barra de vida Porque lo que tengo abajo Es la barra de hambre Así que bueno Vamos a parar Esto está aquí Nos vemos en el siguiente episodio Siguiente video Lo que sea Así que Si quieres que continúe Dale like Comente Lo que ustedes deseen Así que Nos vemos Chau Chau